¡Es mi tonta! ¡No se animamos! ¡Dale, dale, dale! ¡No te lo asesino! ¡Porque si no piensas! ¡Camila! ¡Camila! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste tres! ¡Y sus tiempos se acabó! ¡Se acabó! ¡Es mi tonta! ¡Es mi tonta! ¡Es mi tonta! ¡Se parece a su mamá! ¡Papá! ¡Ya le diste dos! ¡Papá! ¡Asl de la ciudad! ¡No te lo asesino! ¡Si lo pierdes! ¡Se hace el camino! ¡Esto es mi tonta! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste tres! ¡Y sus tiempos se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Es mi tonta! ¡Es mi tonta! Toma, espera, ahorita te agarro una. Porque si lo pierdes, pierdes el camino, ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres y sus tiempos se cagó. Ese es su papá. Háganse para atrás tantito, más para atrás. Porque ya se hizo la vez. Dale, 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 no pierdas el vino, porque si lo pierdes, pierdes el camino, ya le diste dos, ya le diste tres y sus tiempos se cagó. Háganse para atrás tantito. Háganse para atrás tantito. Háganse para atrás tantito. Dale, dale, dale. Háganse para atrás tantito. 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 ¡Tu tiempo se acabó! ¡Se acabó! Ese niño es muy tonto, es muy tonto, se parece a su papá. Dale, 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 dale. Si nos unimos, porque si no quieres, quieres ser más tío. Ya le diste un niño, dale, dice dos, dale, dice tres. ¡Se acabó! ¡Se acabó! Ese niño es muy tonto, se parece a su mamá. Cuidado.